Vamos a la cocina, chicos, a ver qué ha preparado Dante para hoy. Por supuesto. Hoy es miércoles, cocina económica. Vamos. Sí, señor. Siempre listo, Dante. Sí, señor. ¿Cocina de 420 o cuánto? No, no, sí, ya me aumentaron la semana pasada, vaca. Me, 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 me nervioso, Dante. Buen día, Lagarto, buen día a todos, ¿cómo están? Acá estoy preparando yo ya la cocina de este nuevo año que comenzamos con los 520, Lagarto, así que estoy chocho, ¿eh? ¿Cómo no, sí? No, pero ya empezó con 520. Sí, Lagarto, se aumentaron la semana pasada, vaca. Fue a fin de año. ¿Qué pasa, Lagarto? Claro. Claro. Exactamente. Bueno, hoy traje una receta que me parece que está muy interesante, muy linda para que la puedan preparar. Vamos a hacer unas batatas rellenas. Uy, qué rico. Fíjate lo que compré, que no es mucho, Lagarto. Compré 4 batatas, 2 cebollas, 2 chorizos, 100 gramos de queso. Si querés lo pesamos para que veas que hay 100 gramos acá y no te quede duda. Sí, sí, pesado. Porque ahora después me van a decir, no, no, Dante, eso tiene más de 100 gramos. No, vaca, no hace falta. Mirá, 112 gramos. Perdón, me pasé por 12 gramos, Lagarto. Está bien. Ahí está. Ah, hombre. Está bien. Una cucharada de harina, que fíjate lo que es esto, ¿eh? Una cucharada colmada de harina, nada más. Y vamos a utilizar aproximadamente, para que puedan ver acá también la cantidad que tenemos, unos 300 mililitros de leche, ¿sí? Con estos ingredientes vamos a hacer la receta de hoy, que va a quedar exquisita. Estén atentos porque la verdad que es una receta deliciosa, muy fácil de preparar. Vamos a aprovechar la batata que no se usa tan frecuentemente, que se consigue de buena calidad. Está a buen precio también, no tan barata como la papa, pero se consigue a buen precio. Así que el recetón, bien sabroso y baratito el día de la fecha, Lagarto, ¿eh? Qué rico, che. Sí. Lo que pasa es que sí, es bastante, bastante. ¿Es pesado el plato, Dante? Porque no sé si... La verdad que tendríamos que pesarlo al plato. No, no, digo para el hígado. Es pesado para la panza. Es pesado para comerlo. Porque dicen que la batata está como... Mirá, según el doctor Zabak, ponerle grasa ya no es considerado pesado. Así que tendríamos que preguntarle a él qué es lo que considera difícil para que lo procese el hígado. Yo creo que es un plato que está bueno de hacer y no me parece que sea difícil de digerir. El doctor Zabak no recomienda la papa, pero de la batata no ha dicho nada. No, de la batata no ha dicho nada. Pero igual dicen que... Probablemente no, pero de todas maneras, fíjate que nos estamos comiendo 400 batatas, ¿eh? Una batata por persona. Y con 520 P, ¿qué querés? No podés hacer magia. Exactamente. No podemos comer un Tomahawk por persona por 520 pesos. Por supuesto. Tenemos que ir a la cocina porque hoy es cocina económica. Claro. Muy económica. Hoy también esto puede servir como idea para aquellos que están teniendo su veranito económico, que alquilaron una cabañita y quieren economizar. Bueno, también esta es una idea para preparar comida para 4 personas por 520 pesos. Aquí arrancamos, ¿no? Y bueno... Bueno, mira, acá tenemos el chorizo, Garto, que ya lo fui cocinando. ¿Ves? Lo desarmé al chorizo, le saqué la piel y lo cociné para que vaya liberando la grasa en la sartén. No le puse, obviamente, aceite porque con la grasa del chorizo ya vamos a andar bien. Y ahora le vamos a incorporar ahí cebolla, que la piqué pequeña, no tanto, pero pequeña. Y vamos a volver al fuego para que comience la cebolla a cocinarse. En esta sartén, entonces, la volvemos a la hornalla, que en este caso no tiene fuego, sino que tiene electricidad. Y la vamos a dejar acá que comience a rehogarse, entonces, esta cebolla para que quede más suave. Es muy importante que quede bien suave la cebolla, si no después el relleno va a ser un poco complicado para poder digerirlo. Así que lo vamos a dejar ahí hasta que se cocine bien, bien. Por otro lado, en esta olla, como podés ver, tengo cocinándose las batatas, que están enteras y están con cáscara. Lo que voy a hacer es, vamos a pinchar a ver cómo vienen. Hay que dejarlas cocinar así hasta que estén bien tiernas. Todavía las siento ahí que están un poquito firmes, así que les falta que llegue el calor hasta el corazón. Una vez que estén las batatas bien tiernas, las voy a partir a la mitad. Vamos a sacar parte de la pulpa y esa pulpa va a terminar en el relleno. Bueno, acá mismo, donde estamos cocinando esta cebolla, con el chorizo, y después vamos a ligarlo con un poco de harina y leche. Entonces, como para resumirte, Lagarto, esto va a tener cebolla, chorizo, una cucharada de harina, leche, la pulpa de la batata, y el queso que pudimos rallar. Y con todo eso después vamos a rellenar nuestra batata, pero para eso te espero en la próxima salida, si es que vos estás de acuerdo. Por supuesto. No, totalmente de acuerdo. Qué rica comida. Muy buena. La verdad que esta es una comida, rica comida para después del río, van las señoras, los señores, turistas al río, vuelven del río a su cabañita, o también se puede hacer en la carpa, si han traído algunos elementos para hacerlo, y comen esta nutritiva y económica receta de hoy. Mirá, se me... Que es una fantasía, una fantasía culinaria. Sí, señor, se me está ocurriendo, Lagarto, que por ahí las pueden preparar también, así como las estamos haciendo ahora. Si quieren, le pueden poner trocitos de jamón y queso. Las preparan, las ponen en un bowl y se las llevan así al río, porque después las puedes comer así si querés con la mano. ¿Al río? Como un snack. Claro, como un snack, entonces también es práctico como para llevar al río, si no querés tener calor, cocinando, algo práctico, diferente a un sándwich, o a una tarta, bueno, batatas rellenas. Sí, está full. Receta de 520 pesos. Estuvo laburando todo el corte. Mirá lo que estoy haciendo, Lagarto, en este momento estoy ahuecando las batatas, me estoy ayudando yo con este noacetero que tengo, que es para justamente sacar papas en bolitas, que se llama noacetero porque en teoría es la forma de una nuez, pero bueno, son como bolitas. Entonces me estoy ayudando, aprovechando que es filoso, estoy sacándole toda la pulpa, como puedes ver, a la batata, pero dejándolas como si fuesen una barquita, ¿ves? Un canastito de batata, podríamos decir. Bien, este trabajo ustedes en casa, posiblemente no tengan un noacetero como yo, pero no se preocupen porque lo pueden hacer perfectamente con una cucharita. Muy bien, Evelyn. Una vez que termine, digamos, de sacar toda la pulpa de las batatas, la voy a pisar acá con el relleno que tenemos acá a mano. Como puedes ver, mirá lo que quedó este relleno. Acordate que dijimos que le íbamos a agregar un poco de leche, un poquito de harina, así que esto está súper, súper ligado. ¿Cómo me gustaría hacer chancho? ¿Para qué? Para ir a la batata. Ay, Dios. Como chancho a la batata. Nos está quedando, mirá, vaca, la verdad que estás muy chistoso y tendría que hacer temporada en Carlos Paz, ¿eh? Vení conmigo. Voy con Evelyn. Le vamos a poner el queso, que eran unos 100 gramos, lo que dijimos que teníamos, mezclamos bien y mirá lo que está este relleno, quedó una cosa extraordinaria. Como te decía, todavía me faltan algunas más, pero te quiero mostrar cómo terminar el procedimiento. Y una vez que tenemos acá las batatas ahuecadas y el relleno listo, rellenamos las batatas. Ah, mirá lo que es. Abundante relleno, no le mezquinen porque les va a sobrar si no. Y una vez que tenemos todas listas, ¿a dónde va a ir a parar en la bandeja? Al horno. Bueno, unos 200 grados por unos 15 minutos van a ser suficientes porque las batatas ya están cocinadas, el relleno está cocinado, así que solamente queremos que se gratine un poco el queso y que queden más deliciosas, nada más. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Muy bueno. ¡Obra de arte! Muy bueno, Dante. Muy bueno. Sí, es una obra de arte. Una obra de arte. Bueno, tenemos que ir a la cocina. Sí, acá está listo ya todo. No sabes qué bien es el plato, la guía. Ya te llevo el delivery. Qué lindo. Las batatas rellenas están terminadas, listas, calentitas, como para que disfrutemos esta receta de 520 pesos que preparamos el día de hoy, Lagarto, que quedaron exquisitas. ¿La podemos comer con la mano, Dante? Pero por supuesto que se puede, por supuesto. Si quieren, les cuento los ingredientes. Dale. Sí, 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 dale. Bueno, mirá, utilizamos para la receta del día de la fecha 4 batatas, 2 cebollas, 2 chorizos, 250 mililitros de leche, una cucharada de harina, 100 gramos de queso, sal y pimienta a gusto. Y con esos ingredientes hicimos este recetón exquisito para que la familia pueda tener un almuerzo, una cena, lo que ustedes decían, por poca plata y comiendo bien. También lo que costó la guía, 520. Claro, claro. Te muestra el ticket. Mirá vos. Bueno, 520 pesos para 4. ¿Qué te parece?